Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Que tú no bailas na, tú lo quieres bultillar y te ves en caquilla a la hora de martirar. A no bailar, 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 no bailar. Tú no bailas ni un chinchín, llévate de paquitín, que yo sé que tengo el flow, las veces tiene swing clean. Ya que me pegué, ya no vivo en casecín, y a todas las que le doy, yo las pongo en un patín. No me fronteque, conmigo no sale, y es con la mano y los pies que hay que darle. Cuando yo llego, llego el doño del baile, siempre peluche con unos pedales. Baila perversa, baila perversa, baila perversa, baila perversa. Baila paquitín, baila paquitín, baila paquitín, baila paquitín. Es que tú no bailas na, tú lo quieres bultillar y te ves en caquilla a la hora de martirar. De boca, no bailan na, tú lo quieres bultillar y te ves en caquilla a la hora de martirar. De boca, no bailan, 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 no bailan. De boca, no bailan, no bailan, no bailan, no bailan, no bailan, no bailan. Depara del baile, cogelo al paso. Acto y por la pernidad, buscandonos el mazo. Si esto no te gusta, amárrate un lazo. Las mamis que nos muevan y los tigueros tirando paso. Es que tú no bailas nada, tú lo quieres multilla y te va en caquilla a la hora de mal tu boca, no bailas nada, tú lo quieres multilla y te ve en caquilla a la hora de mal tu boca. La perversa. Yo, Paquitín el verdadero, hi, F1, en los controles Tarita, tranquilo, fiero, oíste Mitzel, Popeye Records DJ Yankee, Creatividad, Phil Préndeme la cámara ahí Yakuza Studio, Derry la volanta Camaño, Popeye Records Johan el Foli, Griffin, mala cara Uli, el oso, medio personalizado Paquitín el verdadero El Peluche Radio Que es lo que, Junito y Gangster Y el Miss, la muñequita Digo mi muñequita Que es lo que, ay, la perversa Tu suspiro, coño, es el bicocho Que risa ni más mala, tú tienes bandida El melo se te va a partir